Pero esto es con mis calificaciones personales y escrito como desde la UAT porque él considera que insulte a su papá. Y yo entiendo que él le debe tener mucho cariño. Pero eso solamente. Y le respondí por la misma vida, que es por la vida del medio de comunicación donde lo publicó. Pero aparte de eso, no. Nada, fíjate. No ha sucedido hasta todavía. Y si pasara, te sorprende bien. ¿Cómo? O sea, igual que... ¿Tení fe en que no pase? Es que yo no tengo fe. O sea, tengo la fe nomás como para las cosas concretas. Y como creer que mañana me voy a despertar y como para levantarme y hacerlo. O creer que voy a poder tener el tiempo para hacer los libros. Pero no tengo... por trato de no tener muchas expectativas y mucha ilusión, entonces no... Me sorprendería como por sí como por no. Yo creo que van a adquirir lo que conversábamos recién. Yo creo que van a adquirir lo que conversábamos recién. Hay un...